Cuca ha sido una magnífica secretaria general a tiempo parcial y ahora va a ser una excelente secretaria general a tiempo completo. A tiempo completo. Por tanto, va a ser la encargada de ordenar el Partido Popular con más poder territorial de toda nuestra historia. Es verdad que Cuca no le espera poco trabajo, porque ser secretaria general a tiempo parcial es un poco más fácil que ser secretaria general a tiempo completo. Y, además, ordenar a un partido que tiene más poder territorial que nunca y, además, hacerle frente al peor gobierno que ha tenido España en sus 45 años de democracia va a darle trabajo. Pero os puedo asegurar que creo que es la mejor persona para hacerlo y, por eso, la propondré de secretaria general a tiempo completo para esta legislatura. Gracias por ver el video.